El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el Obispo nos asegura la fuerza del Resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta.